Me voy inmediatamente hasta Puno, donde la preocupación tiene que ver con el lago Titicaca y un descenso cada vez más drástico y dramático del volumen de agua. Al 2 de noviembre de 2023, la estación hidrológica Muelle Lago ha registrado el nivel del lago en 3807.99 metros sobre el nivel del mar, frente a los 3808 del 1 de abril. Representa una diferencia de casi un metro, en realidad 74 a 75 centímetros. Ángela Peña, analista del Cenami, dijo que las altas temperaturas registradas en Puno va a originar que esto siga disminuyendo en su caudal. Escucha. Al día de hoy, un reporte de 3807.99, ya llegó a un nivel 7, de 3807 al día de hoy. Hemos tenido temperaturas muy cálidas en la zona de Puno, que han estado sobre su normal. Llegar a 24,8 en esta estación es un dato récord de temperatura elevada, de temperatura máxima. Va a seguir disminuyendo si tenemos las temperaturas altas todavía. El escenario de precipitaciones se ve con un déficit, o sea, inferior a su normal. Va secándose el lago Titicaca, miren las imágenes. El descenso realmente es dramático, la pérdida de volumen de agua es bastante notorio. Y además las posibilidades de lluvia cada vez están más escasas.